Maldita red Por su falta de amor Bendito hasta el dolor Si nos cambia en verdad Todos quieren tener la razón Todos quieren tener la razón Dentro del corazón Es donde nacen los caminos Corra, pudre en tus pies Salta por donde vas Todos quieren tener la razón Creo que perdimos la razón Si quieres, ven a considerar Y ver cómo se sienten los demás Si quieres, si puedes demostrar Tu vida Me vuelvo a distraer Mi lado me lo obligo Parado y delante Donde nunca pasas entre él Que salga el sol No depende de mí Y no sabría qué hacer Si me dieras el poder Entonces vamos ya Que en la vida se nos da Vamos, vamos Todos quieren tener la razón Creo que perdimos la razón Si quieres, ven a considerar Y ver cómo se sienten los demás Si quieres, si puedes demostrar Unidad Humidor Humidor Mejos de longe Abandonada Se quedó esperando Solo Sin hacer Para crecer Desde él En ser En los muchos Esa es su propia altura, el orgulloso caerá No es creer, pero siento, solo pensar, pero siento No es creer, pero siento Si quieres, ven a considerar Y ve como se sienten los demás Si quieres, si puedes demostrar Humildad 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 Gracias por ver el video.